Música Los paisas tienen que estar orgullosos y tienen razones suficientes después de que la ciudad de Medellín fuera declarada por las directivas del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, como la sede de la Cuarta Revolución Industrial. Colombia se convirtió en el primer país de América Latina y por qué no decirlo, el primer país de habla hispana que va a tener un centro para la Cuarta Revolución Industrial con el Foro Económico Mundial en Medellín. Y es que Medellín se ha caracterizado por ser una de las ciudades de Colombia en donde más se invierte en tecnología e innovación. Nos sentimos muy orgullosos como ciudad por el reconocimiento que hemos recibido para ser la sede del Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Colombia, un centro que tendrá sus puertas abiertas no solamente para todo el país, sino para América Latina. La misión del centro es generar política pública y marcos regulatorios que permitan el aprovechamiento de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial y mitigar los riesgos asociados a estas. Pero para llegar a esta Cuarta Revolución Industrial, primero se pasó por la máquina de vapor a mediados del siglo XVIII, luego con el desarrollo de la electricidad a finales del siglo XIX y el aterrizaje del Internet en la modernidad del siglo XX. Pero, ¿qué significado tiene la Cuarta Revolución? La Cuarta Revolución Industrial es la revolución que se está gestando a partir de las nuevas tecnologías que están en este momento, llámese inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, big data, realidad virtual, drones. Todo este bombardeo de la era digital, de la tecnología, de la robotización, lo que pretende es mejorar la calidad de vida de las personas, haciendo a la máquina más humana y al humano más pensante. Realmente lo que crea es una gran oportunidad para lo que llamamos desrobotizar el ser humano y quitar un poco esa carga de tareas muy operativas que no generan valor al core del negocio y poder utilizar esa capacidad humana y la inteligencia humana en tareas mucho más estratégicas. Actualmente, por ejemplo, estamos trabajando en cómo vamos a eliminar estas tareas repetitivas de los trabajadores, estas que les consumen su vitalidad, que son tediosas, y que se enfoquen más en estas tareas que son más de un razonamiento, más creativas, que puedan enfocarse más en algo de pensar y no tanto de un tratamiento mecánico. De esta manera, Colombia hace historia al convertirse en la quinta sede de la Cuarta Revolución Industrial después de Estados Unidos, China, Japón e India. Se tiene previsto que el Centro de Ideas y Revolución Industrial empiece a operar a mediados de este año. ¡Gracias!